jajaja Osan, PaDocca PaDocca A Lodocca Soy el avión, que pedo No, 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 no No, 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 no ¡Usted es que lo hicieron! ¡Usted es el 5ºC! ¡Sara esto, eh! ¡Suscríbete! Pero no tan pendejo como el malius por esperarme aquel 23 de marzo Seguro que lo grabé, amigo Cuidado un puto de rosa, hombre Pero no tan pendejo como el malius Deja la verga Sí, güey, no esperaba su plot twist Esa pinche es de vergüenza Sí, güey Tú vas a hacer el lujo de pendejearlo, güey Sí, pues Pinche males pendejo A ver, tírame cargarme de abajo ¿Dónde estás? Sí, estaba cargando, güey Sí te iba a tirar, amigo, pero tuve que cargar Sí, güey Si no, con todo gusto, amigo Siempre ha querido decir eso que el vato A ver, spamme A la verga Grabado Es de hecho tanto por mi Sí A ver, qué cagadas son, güey No, por la verga, güey Cagadas las morras que dejaron a la morra allá de Monterrey No, yo lo hago a tocar con esa sinceridad, güey Sí Cagadas las morras que dejaron a la morra allá de Monterrey Cagadas las morras que dejaron a aquella morra en la carretera sola, güey Está perdida, güey Qué culero, güey Qué loco, güey No puedo decir nada, güey Sí Tú dejaste el Kino, amigo Todo bien Sí, güey No, no hay tanto pedo en Kino, güey Mami, güey Qué carretera, güey No mordí el anzuelo, güey Sí, güey Cancelado, la verdad Rolo Rolo Simón, quédate al piso y rueda Verga Hey 376 Yo ando batallando pa' encontrar Un Sniper O Es el Paps Hey, uno Márcalo Raza, 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 Raza ¿Dónde? Aquí está en la esquina, güey Amarillo A ver, ¿dónde es? Amarillo Ah, ok, amarillo Bueno Ahora pa' allá Abajo de ti, Hell, el vato, eh Sí Arriba, güey Ya sabemos cómo termina esto, amigo Sí, vamos ¿Qué pasó, Hell? ¿Por qué le disparaste? Ahí está Me están disparando, güey Hasta arriba el vato, güey Sí, está arriba, está arriba, güey Sí, fue lo que dijo, güey Eso es otro, eso es otro, eso es otro Se metió, eh, se metió Vamos a mover de aquí porque creo que están cerca de mí, güey No se escucha un seguido de mí, Hell, ¿puedo subir al techo? No, güey, está un vato ahí No, güey, está arriba, aquí un vato, güey Hay un vato arriba y otro abajo, güey Qué chingado, quería subir pa' tirarles de ahí Vamos a ver si los escucho, güey Está en la escalera todavía, güey A ver, ¿dónde está el Hell? ¿En el mismo punto del Hell? ¿En ese edificio arriba? Sí, 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 arriba Ahí están, güey Ahí lo marqué, ahí marqué el edificio, güey Sí, sí, sí ¿En el extremo Vielleicht się? Otra, güey En la escalera En la escalera A ver un poquito más si le voy a poder tirar Por dentro el vato, güey Está arriba Una bola ¿Puedo subir ya? ¿Puedo subir? Si, si me alcanzo a ar, wey Aquí está conmigo, aquí está conmigo Madre, bye, gel Es macana, gel, neta, wey Ahí lo trae, ahí lo tumbé, ahí lo tumbé Lo tumbó, bueno, wey Falta otro, wey Bye No podía moverme de ahí, wey Si podías, wey No podías, es un chingo de tiempo, wey, estaba en la escalera, wey Pero estaba otra vez, wey Subió el vato, wey, ya subió Y se tiró, creo Si, no, 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 no podía, wey Ahorita salgo un ep, wey Pero maté al que derribaste, wey Ah, no, vuelve, wey Me marcó asistencia, por eso Anabajo, wey ¡Cáele, wey! ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? No hay, wey Tengo que agarré una parte donde, estaba cargando algo Aquí está No, huele adentro Cayeron dos ya Falta uno Que no se nos da No, no, nadie, no Ya lo escuché Está ahí adentro Están en el mismo edificio donde estaba su compa Creo Oh, granadas Ya me tiré de ahí Si le hubiera quedado al marco de la puerta La ventana ¿Qué tiró la granada? El Sammy El Sammy El Sammy Que Sammy Está al lado de la misma PING Creo que está al lado de la misma todavía En el marco de la ventana le pegué No entró a la ventana Lo robó O sea, otro rato si lo están viendo ustedes Si saben dónde está No, lo escucho yo Escuche este vato Pero yo no, te voy a tirar el drone Ah, ok Que envidia Dile que el vato No, va por acá Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Seguramente por el carro Ese es uno Ese es un vato Ese es un vato En la tienda Un Dacia Va por él No lo dejes Un DeLorean Es otro squad Este es un vato Este es un vato Aquí está el vato En la gasolinera Ahí va para allá Aguantame Es otro squad Este es un vato Aguantame 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 Una bola Estaba derribado No me esperaba Si we Falta un vato El del DeLorean No, pues no era compa de ellos No we Ajá Ah, pues entonces si falta uno Porque pues este vato Falta uno we Pues fuga la verde we Vámonos en el carrito de looteo Ni pedo Que ver Jajajajaj Son las paniques y la verga Si ¿Dónde es la zona? En tu corazón amigo A la bestia, por aquí va a ser, ni pedo Tu pique sale por aquí, hilo, verga, wey No traigo... No traigo nada, wey ¿Tiraron? No, freno esta madre, wey ¿Como por qué? Quise dar vuelta para acá, amigo, pero pues no, 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 no... No tiene velocidad, amigo ¿Qué quieres hacer, Kareko? Dar vuelta para acá Sí, pues Ok Púchalo, púchalo No traigo balas Ah, yo sí traigo, pero... Estaba abriendo, verga No puedo tirar, uno me deja las rejillas de esta madre, wey Tiro pa' enfrente y yo creo que le voy a pegar al Sammy, wey En el... en el refri Hay un dolor en adelante, wey Lo poncho, ojalá, wey No, 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 no Vamos a tomarnos serio esto No, 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 no veo nada No, no veo nada A la bestia esta madre, se me va a joder, ve Ah, yo traigo botiquines para curarnos, ve No, 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 no Uy, si me pegaba a esa madre, ve A ver, a la madre de la botella ¿Tú no traías o si traes? Yo si traigo Yo sé por qué te estás preocupando Porque yo no, está jodido, ve No podía, no me aliviaran los analgésicos tan rápido como chinga la zona Eh, ¿qué estás buscando Sammy? Eh, analgésico Ah, no pues, quieres que nos moramos, no hay pedo, dinos ¿Onos? No encontré, pues Pues vámonos No encontré nada Mira el gel, güey, ya va, viene Va a regresar ya, güey, al parecer No quiere hacer ni ruido No, güey Nunca olvidaré como salimos volando aquí, güey Macizo, güey, macizo a la bestia, güey Punto a naranja Eh, no más para allá, güey Más para allá, yo la marqué ahí para... ¡Uy, la tiroles! Vale verga, güey No vale ver el gel Voy a buscar carro, güey Mi amor, ¿pa' qué si venimos en carro, güey? No, güey, no, no, ahí va, ahí va, ahí va No la tires, cabrón No te voy a dar No venía viendo nomás, venía viendo el mapa nomás ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pedo, güey? Vamos a curar, güey Vamos a tener que cruzar a Hosanna, la verga A la verga, un Dacia viene por acá Un Dacia, un... El Lorien Acá, cabrón Es Chapustón ¿Qué verga fue eso, güey? Ya tiene rato haciendo eso, güey, que parece que se hacen agua, güey Guaya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo, güey! Te vi un clavado acá, ¿no? ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Te valió, güey! O sea, es mamón, gel, neta, güey Sí, güey, me bajaron de volado A una escuadra aquí, güey ¡Carro! Mato, 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 mato A la verga, güey Aquí hay un bate, aquí hay un bate, güey Entra a la zona, güey, porque yo me voy a... ...otra vez, güey Deja tú en otra gasolina, güey Ok, entras a la zona, güey ¡Agua! ¡No, no, mamá! ¡Uyala! ¡Uyala! Medio metro más al lado y valió madre ¡Chinca tu madre! ¡Pine eso, amigo! ¡Pasó, amigo! Pues pensé que te ibas a detener de pichisote ¡Pues, aquí vienen abajo, aquí vienen abajo, aquí vienen abajo, güey! ¡Hey, aquí vienen abajo, aquí vienen abajo! No se ve nada Igual es para allá, para adelante ¿No se ve el carro ahí? ¿No se ve una llave? Es casualidad No, no se ve ahí, nos marcamos Llegamos ¿No se ve el carro? ¡Moto! Es el compa de este vato Sí, va por el nero Va por él, güey Va por su compa, va por el compa que está tirando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por ese vato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a esas madres, güey! Hay un vato que me está disparando desde afuera, güey Lo levantó No, 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 no lo levantó, güey Otra compa, güey Había dos ahí atrás No escucho a su compa, güey Me está tirando de afuera, güey Vamos, nos vamos al carro, ya lo vi Ahí lo vi, ahí lo vi Se movió a la roca, se movió a la roca Vámonos, güey, porque va a cerrar, güey Vámonos, 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 engreña Fuga, fuga, fuga Vámonos, yo tengo, yo traigo como moverme Te voy, te voy por ti, güey Vete, 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 no, no, vete, vete, vete Tiene moto dinero, tiene moto dinero Es que, ahí sí, sí Ah, ahí sí Vamos a meter aquí, güey Aquí lo vamos a ver, güey A la bestia De arriba estaba tirando alguien ahorita Ahí donde están ustedes, güey Eh, lo vimos, de hecho venía por las piedras Este es Numo, mira Donde está el pedo En Southwest, ahí viene el vato, güey No, de más arriba están tirando Ahí viene, güey Está vivo todavía, no, mames, güey Sí, güey Vehículo Vehículo, vehículo Viene un carro, viene un carro Va un Deloria Va el Deloria por él, güey ¡Mona, güey! ¡Mona, güey! ¡Qué risa, güey! Está por fuera de la zona, güey No lo veo, güey No sé ni qué pedo, güey No, ya valieron verga esos vatos, güey Esperemos No han entrado a la zona, güey No los veo, güey Ahí está en la zona Ahí está en la zona Está uno tirado, ahí está Una ola Una ola Ahí están mermados, güey Machine, güey Ahí está enfrente No, ya está muerto Ponchaselo Ponchaselo, ponchaslo Ya, ya está muerto, güey Eh, las otras casas son estas, güey Ahí me marcó una asistencia, güey No sé quién mató No Ah, no están muertos No, ahí están Ahí van el carro ponchado, güey A la merga Si va a llegar, güey Llegó De atrás me dieron, güey Me dio raza, güey Me rechingaron el casco, güey Y tiré flare, güey Para Carro blindado, güey Pues hay que campear, güey Y detener aquí Ah Neta, güey, ¿de dónde? Llegaron a amarillo, güey Amarillo Llegaron a amarillo Acá arriba le tiraron al careco, güey No lo veo, albate Acá de blindado Nos traigo un Pidió un carito al careco, güey Ajá, blindado Bueno Bueno Va a cruzar, yo ni Puta madre Va a quedar arriba, güey ¿Neta? Sí, güey Aquí donde estoy Hay zona Sí, güey Cargó Hay árboles Corredelia, güey Corredelia, güey Sí, güey Fue ya Viene por él ya, güey La sombra, güey Ah, por él, güey Merga A la verga, se le quedó la gasolina, güey Ahí está, ahí está Ahí entró, Nero Ahí está Manejalo, güey No se puede subir, güey No se puede subir, güey Vámonos, güey Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos No, güey El de Loria no tiene gasolina, güey Déjalo, güey Ahí está, ahí está, güey No tiene gasolina, güey No pita esta madre, güey Si pita, que no No, güey No frena Maneja tú, güey A la verga, ¿y pa dónde? Tú estás manejando, tú estás manejando Tú estás manejando, vámonos Pues a allá ¿A dónde, güey? Ahí está blindado, güey Ahí va al batito, güey A la casa, güey Ahí va al batito a pie, güey No, viene moto, viene moto, viene moto, güey Ya, vale, güey Ya, vale, güey ¿Me puedo para aquí tirar, güey? No, qué quiero para tirar, güey Entra, entra, entra Entra ahí, güey Pues sí, está en el techo, mira Para afuera, güey No, 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 güey No, no, Sammy Se me ha encantado esa madre, güey Entra No mames, Sammy No mames, Sammy Frenale 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso es namo, que no es saber la salud, güey Extra madre ¿Qué tal, dónde estás? Dale, inté Güey, pero, por, o sea, sí estoy viendo la salud, güey Pero ¿por qué tan de voladas, pues? No se que arma sea, wey Eh, levanto, es que viene, es que viene, wey Pero Aquí están enfrente, aquí están enfrente, aquí están enfrente, wey Wey, están enfrente, wey No, 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 no saben que todos vivos, no saben que todos vivos, no saben que todos vivos, wey Espérate, espérate, espérate Espérate, tenemos mucha calidad a este vato, wey Que ripenijos, wey Ahí va cruzando el otro, ahí lo tienes enfrente, wey Ay, mi compa Fue la bola, wey Que manera, wey Atrás, atrás Para que estás, para que estás atrás, wey Ya, ya, ya valió verga, wey Arriba el cesto y atrás del cerro, wey Ya viene un chingo, viene el carro, wey, que uso, wey Atropellado Claro, mano, wey Salieron ayer las balas, wey Mamá, wey Pues salieron antes, wey Mamá, neta, wey No, no es que era ahí llegar y frenar en greña la barda, wey No había chance de más Wey, neta, wey Yo un chingo de veces le he tirado con todo ese pinche carro, wey Y pura verga, wey, tan poquito, wey Son mamás, wey Pero ahí estaba marcando, mamón Ahí se veía que no íbamos a saltar la barda, wey Sí, wey Wey, pero ya sé que, o sea Sí te entiendo, wey Pero son mamás, creo que tan poquito, wey Pero me valió, wey Sí, pues, sí La neta, wey Sí te entiendo Pero me vale verga porque Pero me valió, wey Sí, wey Estás mamón, wey No lo sé